¿Cómo se te acuerda de Alfredo? ¡Alfredo! ¡Alfredito! Señora Patricia que se amarre el pico A ver, pásenme la galleta ¡Bravo! ¡Papá! 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 Papá! ¡Papá! 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 Gracias por ver el video. 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 Saluden chicas del video para Manavision. Reportando aquí Manavision. Manaví, tierra de encantos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Está bonito. ¿Se parece a Jonathan? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.